Con mucho gusto en la continuidad de esta edición de Sembrando Federal, nos instalamos en la cocha provincia de Tucumán para comenzar a compartir todo lo que ocurrió en la jornada campo organizada por Pontiagro, una empresa de concepción que compartió con numerosas firmas del sector de la maquinaria agrícola y los vehículos. Alejandro, una fuerte apuesta y cerrando, un buen momento, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Sí, la verdad que una muy linda jornada, la pasamos muy bien, mostrando todas estas máquinas, tanto las dos autopropulsadas, como con la gente de Erga, con la Sembradora, la gente de Control Agro, con los monitores de siembra, la gente de Richiger, bueno, a todos ellos les agradezco y gracias a todos los clientes que se han acercado a compartir este buen momento. Uno de los actores importantes de este momento fue Montana, empresa dedicada a la pulverización que presentó en esta oportunidad toda una línea para una provincia que tiene de todo. La verdad que sí, muy contentos, muy agradecidos a Alejandro de hacer toda esta movida. Todos los que estuvimos acá sabemos que fue un sacrificio muy grande, muy buena caudal de gente y nosotros presentes, tratando de apoyar a Ponti y mostrando la variedad de máquinas que tenemos en Montana, que mucha gente no lo conoce, que siempre estamos con lo que es autopropulsadas y bueno, en esta oportunidad aprovechamos a mostrar todo lo que es turbina, máquinas de arrastre, máquinas de tres puntos, la verdad que muy bueno, la verdad que muy bueno, muy conforme. Una excelente oportunidad, un momento, como decimos siempre, de fiesta en el campo, con los productos, con las máquinas en acción y sobre todo poder informarse y capacitarse. Objetivo cumplido, Alejandro, a seguir trabajando, apostando a la tecnología y al sector. Bueno, sí, la verdad que objetivo cumplido y agregando un poquito lo que decía José Luis, yo creo que Montana, para esta provincia, digamos, tiene todos los productos en una línea completa porque esta provincia está muy diversificada en sus cultivos. Entonces, creo que Montana ha desembarcado en un buen punto acá. Este es un placer estar acá y compartir con amigos, ya nos vamos conociendo con muchos en cuanto a lo que es las prestaciones de los vehículos de Volkswagen y contarte también lo que estamos haciendo a nivel concesionario. Es un concesionario que ya tiene más de 40 años en Tucumán, un concesionario que va creciendo, tenemos la sucursal de Concepción hace ya dos años y hoy estamos sumando un tercer concesionario, una tercera boca de venta en lo que es San Miguel de Tucumán, muy cerquita, diríamos, de lo que es la zona de Concepción y la zona sur de Tucumán. Un concesionario con más de 6.000 metros cuadrados, donde la gran parte, la mayoría de los metros, está orientado a lo que es post-venta, para dar cada vez más servicio, cada vez mejor servicio, distinguiéndonos, como siempre, de lo que es la marca Alperovic y la marca Volkswagen en cuanto a lo que es prestaciones, en cuanto a lo que es servicio y post-venta. Consideramos que la zona que nos encontramos acá en la cocha es una zona muy importante para comercializar nuestras máquinas, dado que se siembra mucha soja y se siembra mucho maíz y el sistema que estamos mostrando en esta jornada campo, que es la embolsadora de granos de 9 pies y la extractora de grano, se va a empezar a implementar. Si bien no es algo que se está usando con mucha frecuencia en la zona, estamos trabajando con Alejandro para empezar a imponer el sistema. Venimos a apoyar un poco a Alejandro Ponti, de Ponti Agro, que es un chico muy emprendedor, verdaderamente se merece que lo acompañemos, ya hace dos años que está trabajando con nosotros, se ha vendido algunas máquinas y verdaderamente se mueve mucho y lo menos que podemos hacer, lo menos que puede hacer Erka es venir a acompañarlo en este evento que preparó él con sus fierros. ¿Qué te ha parecido esta jornada? La jornada fue muy buena, instructiva, bueno, nos han presentado las máquinas autopropulsadas, fumigadoras, es muy buena, es para las necesidades que uno necesita en el campo, y bueno, las máquinas, los tractores, todo bien. La sembradora. La sembradora es muy buena. Mirá, lo que más me llamó la atención fue el sistema de freno, lo probamos con Juan Luis, que también tiene una Toyota caja automática, y las prestaciones que tiene la camioneta, bueno, fueron muy favorables, lo que es seguridad, todo lo que es freno tirado a la banquina, sobre ruta, la pusimos a 140 y frenamos y respondió, eso nos llamó mucho la atención. Y obviamente la caja automática, mucho más placentera que otras líneas, donde uno ve que ni siquiera sentís, digamos, los cambios de los cambios, es un placer, la verdad que bastante confortable y muy contento, digamos, por la nueva línea esta. Sí, todo muy bueno, las máquinas, mucha tecnología, es lo que estamos necesitando, tanto las autopropulsadas como las siembras, las sembradoras, lo bueno es que para algunos, malos para otros, cada vez necesitamos menos gente que ayude, digamos. Pero bueno, todo muy lindo, muy contento que sea Alejandro el que esté mostrando esto, porque bueno, uno viene comprándole desde cuando era chico y bueno, ya veo cada beta más grande. Así que bueno, es importante que los proveedores se hagan solvente para que puedan fiar con más plazo.